En el día de hoy te estaré mostrando cómo cocer la avena, así que estaremos viendo el tiempo de cocción que necesitas, así que sin nada más que agregar comencemos con la información del día de hoy. Estaremos utilizando una taza de leche, así que en esta cacerbola la voy a estar colocando y claramente estaremos utilizando el ingrediente principal que es la avena, así que le estaré colocando 4 cucharadas de avena. Le estaré mostrando el tipo de avena que yo voy a estar utilizando, estas avenas son pequeñitas, suelen ser un poco más grandes, pero la información es válida por si la tienes un poco más grande o pequeñas como en mi caso. Colocada la avena estaremos mezclando todo muy bien, aquí le estaré colocando junto a la avena una rama de canela, esto ya es ocional y aquí vamos a estar cociendo la avena a fuego muy bajito. Le estaré mostrando qué hora es actualmente para que más o menos vean el tiempo de cocción que necesita la avena, son las 11 y 54 de la mañana, así que vamos a dejar que cocinen muy bien. Son las 12 con 5 minutos y ya nuestra avena está lista, ha cocido muy bien el tiempo de cocción que necesita a la hora de cocer, como se pudieron dar cuenta es de aproximadamente unos 11 minutos más o menos. Yo estaré retirando la avena del fuego y se la estaré mostrando más de cerca para que ustedes vean cómo ha quedado. Recuerda muy bien, de aquí en adelante es ocional como la quieras preparar porque ya ella ha cocido muy bien, la puedes hacer dulce como también la puedes dejar así tal cual y colocarle un poco de sal. A la hora que estuvimos cociendo la avena lo hicimos solamente con la leche y eso es lo que yo te recomiendo, que si la vas a cocer con la leche pues solamente la hagas con la leche sin tener que mezclar lo que es la leche con el agua a la hora de cocerla, porque si no luego no vas a ver a la leche y la avena para cocerse el tiempo es bien poquitico, así que no vas a estar utilizando una gran cantidad de leche. Así que nada, yo voy a dejar esta información hasta aquí, cualquier duda o pregunta que tengan déjenmela aquí en los comentarios y yo les estaré respondiendo. Hasta la próxima.